... ... Oye, Orjito, cuéntame, ¿cómo son tus sueños? Pues yo sueño... ...manejando carros. Yo sueño como... ...corriendo, como volando, así por un cerro, así como de fría de la gente, y... ...como corriendo y a veces vociando, peleando. pero yo nunca me veo en la silla de ruedas. Yo quiero saber dónde está lo del proceso, lo de la indemnización, dónde está mi platica, porque parece que se va a perder también. Estoy cansado de la casa. Entonces, ¿qué quieres hacer? Necesito que me consiga una pepita. ¿Una pepita? Sí. Pero una pepita rico, una pepita rico. Deja que... Deja que al tirar la explotan como durito. ¡Ese es! ¡Suscríbete al canal!